¡Hola! ¿Qué tal amigos? Y ya estamos iniciando una nueva secuencia aquí en Assassin's Creed Syndicate. ¡Veamos de qué va esto! ¡Ah! ¡Otra emocionante velada en casa para Evie Fry! Justo ahora iba a salir. Encontré el fragmento del Edén. ¿Y este qué es lo que hará? ¿Curar enfermos? ¿Desviar balas? ¿Controlar a las masas? Son objetos peligrosos, Jacob. Especialmente en manos templarias. Hablas igualito que nuestro padre. Ojalá. Lucy Thorne espera un envío esta noche. Es la experta de Starric en ocultismo. Estoy casi segura de que recibirá el fragmento del Edén que Sir David Brewster mencionó. Mmm, suena divertido. ¿Te parece si me uno? Si prometes en irte a la misión. ¡Lo juro! El contenido de este cofre vale más que sus propias vidas y las de sus familiares. ¿Lo comprenden? Sí, señorita Thorne. ¡Con cuidado! ¡Y doblen la vigilancia en el carro! Señorita Thorne, en cuanto al asunto de esos papeles para el señor Starric, si pudiera acompañarme. Muy bien. Espero que sea rápido. No sé qué es lo que busca, pero está en ese cofre. Hay pistoleros en los tejados. ¿Te encargas de ellos antes de que llegue al carro? Esperaba al menos un desafío. Y aquí vamos. Veamos qué tenemos que hacer entonces primero. Vamos a cambiar de personaje en una de esas. A lo mejor nos sale más fácil jugar con... Jacob. No, no se puede. Vamos entonces con Evil. Atrapemos eso. A ver si podemos. No, no. No pasa nada. No puedo. No. Ya. Lo vamos a dejar para después. Mejor sigamos con la misión. Hay que ir a esa carreta. Ah, se fue al de abajo. Voy a ir al otro. Que no me vean, que no me vean, que no me vean, que no me vean. A esconderse, a esconderse. Perfecto. Ah, no. Le di en el hombro. ¿Qué está pasando ahí? Oh, no. No te muevas de ahí. Iré por ti ahora mismo. Lo ataco, no lo ataco. Mejor así, ¿cierto? Ahora. Uno. Vamos, veamos si eres tan fuerte, de verdad. Y aquí está el otro. Oh, está bastante duro. Es nivel 3. Nosotros somos nivel 2 recién. Vamos, vamos, vamos. Oh, medicina, medicina. Bien. Un palo en la cabeza. Jajaja. 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 Vamos, vamos, vamos. Bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Ya lo encontraste? En realidad. Ahí está. Será mejor irnos. ¿Pero qué hiciste? No es el momento de hacer preguntas. ¡Wow! ¡Vamos! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y qué crees que estoy haciendo? Diría que intentar matarnos a los dos. Dejamos tranquilo a Jacob manejar y nosotros nos encargamos de los templarios. Si me acabaron las baladas. ¡ kişi que no se puede fingirnos debris! ¡No ! ¡Eso se puede fingir de losiration! ¡No! ¡Lecen! ¡No! ¡SI jaja! ¡Lecen! ¡No estoy viniendo a singles! ¡No tengo sus equiposH coexistuosB straikt! ¡S me acabaron las balas! ¡¿Qué hago implementing la imagen de Comfort 2? ¡S AI OO?! ¡S TIM może ذ drawers! ahí me dieron le digo ya hay que conseguir alguna pala oh pobre caballo ya nos salvaron se nos metió uno se hizo invisible sin balas de nuevo seguro que no pueden con ella basta vámonos olvídame ese tiempo y matenla ya es por ahí calma no me importaría manejar con cuidado estos documentos corren peligro ay pobres documentos prefieres que me detenga aquí mismo vamos a tener que saltar pero y el cofre déjalo salta arrancar arrancar 7 6 5 bien fue muy divertido gracias por invitarme hay que repetirlo maldición una misión bastante interesante iría yo me tuvo nervioso todo el rato con esto de no poder moverme para todos lados así que ahí tienes tus cinco estrellas arreglamos el tren una manita de pintura alfombras de camden lock y mi hermana la costurera nos hizo un descuento en las cortinas quiero decirlo déjalo los hombres dejalo los hombres Muy bien amigos, con la secuencia terminada y el tren mejorado ya estamos dando fin a este nuevo video de Assassin's Creed Syndicate. Espero que se hayan divertido y le haya gustado tanto como a mi, mi nombre es Gerardo el Loco Geralt y esto fue el Loco Geralt Games, adiós.